Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo muy cortito os voy a enseñar a hacer una receta súper fácil, lo puede hacer todo el mundo. Está buenísimo y son estas tejas de almendras. De verdad no os podéis imaginar ni cómo huele ni cómo sabe. Yo estoy enamorada de esta receta, es la primera vez que la hago y de verdad que me he quedado encantada. Así que si tú también quieres aprender a hacerla, vamos a ver el vídeo. Necesitamos un vaso de azúcar glas, medio vaso de harina, 50 gramos de mantequilla, un vaso de almendra picada y dos claras de huevo. Abro un paréntesis para decir que yo tamicé la harina y la azúcar glas y piqué las almendras por mi cuenta. Empezamos añadiendo el azúcar glas y la mantequilla que la derretí un poco para que fuera más fácil al poder mezclar. Y estos dos ingredientes se mezclan hasta crear una masa totalmente homogénea. Después añadimos las dos claras de huevo y volvemos a mezclar. A continuación vamos añadiendo la harina poco a poco para que sea más fácil y se unifiquen mejor los ingredientes. Por último añadimos la almendra picada y también remuneramos. Tenéis que dejar un poco de almendra fuera porque luego la vamos a utilizar. Seguimos mezclando hasta que quede una masa realmente preciosa. Y ahora precalentamos el horno a 180 grados y el calor arriba y abajo. Mientras tanto vamos a ir poniendo en un papel de horno la masa en pequeños círculos. Tenéis que dejar un hueco entre las dos tejas porque luego se va a expandir y no queremos que se unan. Cuando ya lo hayáis puesto todos ponéis un poco por arriba almendra picada. Y quedará así. A continuación la introducimos en el horno y esperamos a que se vaya poniendo dorado. Depende de la potencia del horno tardará más o tardará menos. Y una vez que ya la saquemos del horno esto hay que hacerlo rápido. Este paso es opcional y consiste en coger las tejas que todavía no están frías y ponerlas en un rodillo para que cojan la forma redonda típica de las tejas de almendra. Pero si no lo queréis hacer pues tampoco pasa nada. Tenéis que daros un poco de prisa para que no se enfríen. Si no luego no se partirán y no podréis doblarla. Cuando ya la tengáis toda la dejáis enfriar unos 5 minutos y después la vais retirando y ya coge esa forma doblada que queríamos conseguir. Y este sería el resultado final de nuestra receta de tejas de almendra. Espero que os haya gustado muchísimo esta receta, que la hagáis y si la hacéis podéis mandarme una foto a través de mi 20, de mi Twitter o de mi Facebook. Dejadme en los comentarios si alguna vez la habéis hecho, si no la habéis hecho, si os gustan, si no os gustan o cualquiera duda que tengáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.